Bueno, desde este hermoso lugar, desde esta hacienda que data del año de 1614 y que estuviera viviendo aquí un tiempo uno de los ancestros de Vicente Fox, vamos a terminar hoy esta interesante entrevista con Marta Zagún. ¿Por qué renunciaron a los guantes? Bueno, ese sería un tema que tendría que responder mi marido, que no yo. A ver, ella, usted siempre ha sido así, franca, directa. Díganos, ¿ha habido muchas acusaciones últimamente contra sus hijos? ¿Se siente inquieta por algo de eso? Absolutamente. ¿Qué son? Refritos desde hace muchos años y absolutas mentiras. Yo estoy tranquila, me puedo ir a la cama tranquila de haber formado una familia en principio sin valores. Y ahora que está el régimen diferente, ¿usted cree que hay alguna coincidencia? Los dos han cambiado la historia de México, tanto el señor Vicente Fox como el presidente. Los dos arrasaron, la gente los siguió. ¿Usted cree que no hay ninguna coincidencia entre los dos? Bueno, hay liderazgos fuertes, diferentes tipos de liderazgos. Mi marido no tiene el mismo tipo de liderazgo que tiene el presidente López Obrador. Son dos tipos de liderazgos totalmente distintas. Son circunstancias y momentos totalmente distintos del país. Son propuestas de países totalmente diferentes. Es proyecto de nación completamente diferente. Y obviamente que había un gran hartazgo, que lo había en realidad, pero mucho provocado también. Entonces, pues la gente siempre se aferra a algo que representa esperanza, algo que representa algo mejor. Y cuando eso se vende y se vende bien, pues después lo que hay que hacer es tener y buenos resultados. Yo no estoy para comentar ningún tipo de acciones que puedan o no gustarme del actual gobierno, pero sí estoy para decir con cifras duras y contundentes de la gente informada que puede hoy no reconocerlo, pero que sí lo sabe el gran gobierno que hizo Vicente Fox. El gran gobierno que hizo en términos de políticas públicas, los resultados que entregó en términos de empleo, en términos de vivienda, en términos de calidad de vida, en términos de becas para estudiantes, en términos de salud. O sea, eso sí me consta, eso sí. Y no es que yo no sea objetiva porque soy su esposa y lo amo. No, simplemente porque hay documentos y cifras que son absolutamente contundentes. Mi marido dejó este país con el mejor grado de seguridad y de estabilidad económica. Lo que ahorita está sucediendo, pues hay que esperar a ver qué nos dice la historia. Pero yo lo que digo es, creo que los mexicanos tenemos que ser gente activa, que no pasiva, cada quien conforme a sus creencias, a sus valores y a sus convicciones. Ese es un asunto de conciencia, no es un asunto de imposición ni de personas ni de gobierno. Pero creo que los ciudadanos hemos sido muy apáticos y lo que peor nos puede, y no estoy hablando del presente, es una constante muy triste para nuestro país, que no acabamos de entender que ser ciudadano de tiempo completo. No acabamos de entender que mi prójimo me necesita y que esté donde esté, yo tengo que hacer algo por el otro, pero para que crezca, para que crezca como persona, para que tenga un desarrollo integral completo. Y en eso yo me siento muy feliz y contenta que la Fundación Vamos México tiene tres ejas de acción fundamentales. Fundamental es salud, que sin duda, si no tienes salud, no puedes ir a ningún lado. A mí me decían que es primero nada, sin salud qué haces, absolutamente nada, no puedes estudiar, no puedes trabajar, no puedes convivir, no puedes, nada. El otro eje fundamental de la Fundación es liderazgo, en este sentido de que nos tenemos que creer lo que verdaderamente valemos nosotros mismos. O sea, mucho de lo que nos sucede es que no nos creemos que somos valiosos. Señora, es que ya sé que tiene mucha... No, no, estoy bien contenta trabajando contigo, platicando contigo. Yo creo que, bueno, me perdonan si no me pregunto, si no les digo, bueno, no se siente a veces mucha hostilidad de la gente contra usted, como pareja, como bueno, o no las percibe así usted. No es un tema... Tantas, pues, redes sociales, etcétera, donde, pues, no les dan una pizca de credibilidad, no sé, de confianza ya. Tú no puedes vivir pensando lo que el otro te hace o piensa de ti. Creo que la mejor forma de vivir es sabiendo que das lo mejor de ti y que aportas lo mejor de ti en lo que haces, en el trabajo que desempeñas, para el beneficio de los que más puedas lograr beneficiar en el ámbito de las oportunidades, de disminuir su grado de dolor, de atender sus necesidades. Si estás para dar gusto a los demás, pues, es una vida hueca, que simplemente te preocupa quedar bien con el otro. Creo que el tema en la vida es tener una plenitud de vida, de tranquilidad absoluta y de conciencia, donde tú sabes que estás haciendo el bien, que no dañas a nadie, y que si otros te quieren dañar a ti, a través de la crítica, a través de la columna, de la calumnia... Si en eso quieren dedicar su tiempo en lugar de construir, pues, es un asunto de ellos que no mío. ¿Sí me explico? O sea, cada quien también tiene la libertad y el derecho de invertir su tiempo en donde quiera. Hay quien lo invierte, como nosotros, es construir, y hay quien lo invierte en destruir. A ver, una pregunta, antes de que nos vayamos, una pregunta. Este, por si el gobernador de Córdoba el otro día habló de la venta de niños en... cuando estaba en Nueva York, ¿no? Entonces yo he hecho una investigación muy amplia, muy amplia, desde 2000, de antes, desde unos 15, 20 años antes, donde hablamos de niños que se fueron a Irlanda, España, a Estados Unidos, sobre todo. Entonces, hay muchas coincidencias. Puebla, Baja California, Jalisco, cuando estaban limitados por el PAN. Entonces yo quisiera... siempre dijimos que es una política de Estado. ¿De niños que se fueron? De niños, sí. De adopciones irregulares, de venta de niños a la extranjera. Entonces, usted ha estado también muy... pues es... como parte de su trabajo con los niños, es la parte más vulnerable que tenemos en México. ¿No cree que al hacerse, al formarse, al integrarse con su estatal de familia, por ejemplo, en los estados, hubo una política estatalmente distinta en México? Entonces, ahora estamos viendo que se repite en varios estados, en Sonora también. Entonces, hay un factor común ahí, son gobiernos panistas. ¿Usted considera, se dio cuenta de algo de esto cuando estaba en Medellín? No conozco la investigación a la que tú te refieres. De ninguna manera esos hechos responden a la filosofía y al principio del panismo. De ninguna manera. Y no podría tener ninguna opinión al respecto. Simplemente decir que, pues hay que ver que la investigación fuera en todo caso correcta, pero que no tengo yo cifras, no tengo yo datos, y no lo creo. Simplemente es un tema mío. No lo creo que haya sido ni política de Estado, ni coincidencia. Porque dime, ¿a quién le conviene eso? O sea, nadie. ¿No le consumió nadie? Sencillamente, no lo creo. Me parece que es un enorme falso y, sobre todo, mi opinión es, digo la opinión que te estoy externando porque no tengo la investigación y, por lo tanto, no podría yo dar una opinión perfectamente informada. No, no, no. Sería absolutamente irresponsable de mi parte. Bueno, yo quisiera ya, por último, pues hay gente, los jóvenes, quisieran preguntarle, quisieran saber. Sí, de verdad no se, no siente que cometieron errores corruptelas durante el sexenio. No ustedes, sino parte del gabinete. Y ahora estamos pagando en México tanta pobreza, tanta violencia y demás. Pues se fue generando poco a poco, no la hizo ayer. Ni se va a resolver mañana aunque esté el señor Rodríguez Obrador. O sea, fue algo que se fue gestando durante mucho tiempo. Y ahí está, ahí está. Entonces, quisiera saber si usted no se siente un poco responsable de lo que vivimos, tanto mexicanos. A ver, te lo voy a decir con toda claridad. Así como usted. Quien opina eso es porque no conoce la historia, porque no tiene las cifras, porque no conoce los acontecimientos y porque se victimiza. Yo se las plantearía, ¿qué han hecho ellos por el país? ¿Qué han hecho por el país? Porque sí, se puede enseñar más fácil, ¿no? Por eso. Que estudien. Y eso les toca, estudiar. Que usted, al negarlo, está tranquila, ya dijimos, eso era bien importante saber. Está inquieta porque la DEA quede peligro y que la que sea contra la familia está usted. Y no vuelvo a tocar el tema de mi familia. Estoy totalmente fuera. ¿Me ves inquieta? ¿Me ves rodeada aquí de mis amores? ¿No ves que son mi más grande motivación? ¿No ves que amo profundamente a mi país? ¿No ves aquí la bandera de México? La bandera de México. Mi marido como presidente. Mis padres que me dieron vida. Mis hijos. Mis nietos. ¿Qué más puedo yo pedir? ¿Qué más puedo yo pedir? ¿Entonces va a seguir aquí en San Cristóbal, en la Fundación Vámonos México? Esa es mi vida. No tengo ninguna otra vida. ¿Usted también renuncia? Que yo sepa, tampoco Vicente renunció de forma formal. O sea, ¿se considera todavía miembro del partido? No, porque no soy activa. Y cuando eres miembro de un partido, si quieres llamarte miembro de un partido, sé activo en ese partido. Yo no estoy activa en el Partido Nacional desde hace muchísimos años, por lo tanto no me considero... A ver, hacer política nos corresponde a todos. O sea, una cosa es... Política, por supuesto que no. No, nada, 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 nada de política partidista está en mis proyectos de vida. Fuera, totalmente. No tengo ningún proyecto político para mí. Bueno, agradecemos a la señora Marta Sagunde Fox por habernos concedido esta entrevista aquí, en la Hacienda, en la Hacienda San Cristóbal, del municipio de San Francisco del Rincón, en Guanajuato. La Cámara, Juan Luis Hernández y una servidora, María Antonieta Flores Astorga.